Entre los proyectos más importantes para ejecutar este año se encuentran los avalados por el Sistema General de Regalías y el Fondo de Adaptación con una inversión de 2.200 millones de pesos para los afectados por la ola invernal del 2010 y el COMPES Agropecuario con mil millones de pesos. Continuamos el programa con la gobernación de Nariño de apoyo a la caficultura en fertilizantes, en semilla y en insumos y patios de secado que veníamos desarrollando el año anterior. Nos falta aproximadamente el 50% de la ejecución, son recursos por el orden de los 6.500 millones de pesos, es un proyecto de regalías aprobado por la gobernación y ejecutado por el Comité Departamental. Organizaciones internacionales como la OIM y el Gobierno de Canadá aportarán al sector más de 6.000 millones de pesos para temas de productividad en la subregión del Mayo. Los municipios de San José de Albán, San Bernardo, La Cruz, Belén, Colón y San Pablo, a través de la OIM y la Embajada del Canadá, junto con la gobernación de Nariño, se está a puertas de firmar un convenio con el fin de contribuir a la comercialización y a la sostenibilidad de la caficultura de esta microregión. Así se busca que la cadena de productividad del café continúe siendo una de las más fortalecidas y productivas de la región.